¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a poder tener más libertad! Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Qué tenemos en esta jornada? Bueno, algo que está ocurriendo por estas horas. En este momento el movimiento piquetero se está movilizando desde Puente de Pueyrredón a la ciudad de Buenos Aires para reclamar que llegue comida a los comedores. Te digo que está ocurriendo ahora, siempre y cuando estés viendo este programa en vivo, por supuesto, porque hay gente que lo ve. Mirá, ya están en la ciudad de Buenos Aires. Gente que lo ve en cualquier horario este programa. De hecho, nos iban comentando que hay gente que lo ve como a las 3 de la mañana. Ah, no, vivo Avellaneda, dice. No, no han llegado. Me pareció que era 9 de julio, pero no. Todavía avanzan. Bueno, están en un reclamo que además tiene que ver, por supuesto, con todas las causas que en el medio se han armado, pero es un reclamo que viene desde el comienzo de año por la falta de alimentos en los comedores. Ayer hubo novedades judiciales sobre las irregularidades que hay en Capital Humano. Ya la vamos a resumir así, porque, bueno, la crisis en Capital Humano, dice el Graf, tiene bastante sentido. Por un lado, la Cámara confirmó que Capital Humano tiene que presentar un plan de reparto de los alimentos. De los alimentos, todos los alimentos que tiene en los galpones, como le había ordenado el juez Sebastián Cazanelo. Acordate que el ministerio apeló y ahora la justicia le dice en segunda instancia que tiene que presentar urgente un plan para todos los alimentos que tiene guardados en los galpones, los 6 millones de kilos, no solamente la leche que se está repartiendo ahora y que se está repartiendo porque está por vencer. Porque el cuento que nos cuenta el Gobierno Nacional es que cuando Grabois hace la denuncia porque faltan alimentos en los comedores y después refuerza la denuncia porque aparece este pedido de informes del destape hacia el Gobierno para ver por qué hay alimentos en galpones desde el Gobierno anterior. Bueno, ya vimos, el Gobierno da mil versiones sobre esto. Primero dice, no, no hay alimentos en galpones. Después dice, ah, sí hay, pero son para emergencias. Después dice, no, bueno, en realidad son alimentos que están ahí por cualquier cosa, pero no van a vencer. Después dice, ah, parece que había algunos que iban a vencer. Y dice, ah, ahora que nos enteramos que hay algunos que iban a vencer, los vamos a repartir. Bueno, cuando sucede eso, el juez Cazanelo dice, no, contame qué vas a hacer con todos los alimentos, a dónde los vas a repartir y en función de qué acuerdos. Porque esos alimentos que el Gobierno Nacional, la gestión anterior compró, los compra. Y, por supuesto, hay distintos documentos que dicen, bueno, esto lo compramos para que llegue acá, esto lo compramos porque está el programa alimentar que llega a tales y tales lugares. O sea, no es que se compra y después se ve o vamos viendo. Entonces, lo que le dice Cazanelo es, presentame toda la documentación que tenés desde la gestión anterior de esto a dónde va a ser destinado. Y, bueno, presenta distintos papeles el Gobierno, todo muy confuso, pero no presenta eso. De hecho, ya la semana pasada estaba incumpliendo el fallo judicial porque no lo había presentado, creyendo que como apelaba, entonces no hacía falta que en el medio cumpliera con los plazos de la justicia. No es así, pero de todas formas el tema fue a la Cámara y la Cámara, los tres jueces de la Cámara, escucharon, ¿se acuerdan que vimos la audiencia entre Grabois y Leila Gianni, la subsecretaria de legales de Capital Humano Leila Gianni y Juan Grabois el denunciante? Los dos hablaban, se presentaban ante los jueces, Gianni para la apelación, Grabois diciendo esto lo tienen que presentar urgente y Grabois creyendo que los jueces iban a fallar en contra del gobierno. Por la historia de los jueces, por las características de lo que viene fallando esta Cámara y sin embargo, imaginate lo que sería la evidencia que los jueces dijeron, che, pero nadie se está metiendo en ninguna política pública, tenés que decir a dónde vas a mandar esto que ya está pautado, ya se sabe, hay alimentos acá, tenés que decir a dónde van a ir. Bueno, entonces Juan Grabois contento con la decisión judicial porque pensó que esa decisión judicial no iba a existir y finalmente sí, ganamos la apelación, sorpresas te da la vida, contala como quieras Petovelo, pero tenés 24 horas. Repartí la comida, nosotros sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa. Podata, bienvenida a la sanción, no hay batallas sin heridas porque se refiere a que también los jueces decidieron que tanto la subsecretaria de legales de Capital Humano, Leila Gianni, como Juan Grabois, tienen que ser sancionados por el modo en que se comportaron frente a los jueces de la Cámara, pero quiero mostrar lo que subraya Juan Grabois que dice que el Ministerio de Capital Humano, la ministra, deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma, es decir, la de Casanelo, aquí se confirma, de no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial, más allá de comunicar a la ciudadanía la traición a los postulados del sistema republicano. Es decir, no me acuerdo bien a qué hora salió, pero ponele que ayer al mediodía, a la 1, 1, 2 de la tarde, más o menos, ahí salió el fallo, o por lo menos yo me enteré a esa hora del fallo, así que supongo que ahora ya Capital Humano está entregando esto, quiero creer, no sé, si sucede en estas horas, me avisás en estos minutos, en este ratito, qué sé yo. Por otro lado, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, fue denunciada otra vez, en este caso, por haber firmado la transferencia de más de 6.700 millones de pesos a la OEI. Acá hay otro mundo. La Organización de Estados Iberoamericanos es una organización, lo voy a resumir muy resumido, que, por ejemplo, cuando se da una situación de estas características, de un gobierno que llega y tiene que llenar un montón de lugares de contrataciones, ya no te digo de funcionarios, de contrataciones, un montón de trabajadores que se tienen que ocupar de un montón de cosas, y no tiene esa cantidad de trabajadores específicos para esos temas, entonces la OEI se encarga de eso, de buscar a los trabajadores y hacer la contratación. Como, si no, ¿viste?, tienen que salir las designaciones en el Estado, que demora mucho. Entonces, la OEI se encarga como de esa intermediación para generar contratos específicos para temas específicos. Bueno, esto existe desde gestiones anteriores y lo usó también esta gestión. Lo que dice esta denuncia es que se firmó la transferencia de más de 6.700 millones de pesos a la OEI para la compra de alimentos cuando estaba autorizado solamente hasta 2.700, no 6.700. Y además está la nueva causa por contratos, la causa penal que se abre por los contratos. Según la nueva presentación judicial que la firma el abogado Leonardo Rodríguez Herrero, Capital Humano delegó en la OEI la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos con fondos públicos. De este modo, el procedimiento quedó fuera de los mecanismos de control del Estado Nacional. Lo que dice es que la única adjudicación concretada fue para la adquisición de un millón y pico de botellas de aceite y de paquetes de lentejas y que acordó darle una comisión del 6% que luego bajó a 5. Lo que dice el denunciante es que una compra del Estado que supera los 2.700 millones de pesos necesita la firma del jefe de gabinete. Pero como se está haciendo a través de la OEI, entonces parece que eso quedó medio perdido y por eso lo denuncia. Una anécdota, una descripción, podría decir un rumor que viene corriendo desde hace algunos días, es que para que llegara el momento de que nosotros conociéramos, porque no sé cuándo el gobierno conoció que había alimentos que podían vencerse, sabemos cuándo el gobierno nos dijo a nosotros que había echado a un funcionario que era el secretario de Niñez, Pablo de la Torre, y en ese documento, cuando nos dice que echó a Pablo de la Torre, que fue, ¿qué? Jueves de la semana pasada, creo, o miércoles de la semana pasada, miércoles o jueves, y cuando dijo que lo había echado, dijo que había evidentemente algunas irregularidades en torno a los alimentos, la fecha de los alimentos, qué sé yo. Pero luego fue Capital Humano a la justicia a denunciar, a decir, che, esto está pasando en mi gestión, yo no tengo nada que ver, dice la ministra, fueron estos funcionarios que ya los despedí. Bueno, Iván Yagrosky cuenta en Blender, en el programa de Tomás Rebord, esto. Y después tiene una reunión en el piso 15, creo que es, del Ministerio de Trabajo, donde lo tienen cuatro horas, donde había custodios, donde en un momento entra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y donde Leila Yanni, la directora de jurídicos, la directora legal del Ministerio, le dice, acá tenés que entregar a alguien, a Pablo de la Torre, le decían que entrega a Pablo de la Torre, que entrega a alguien, que nombre a alguien. Esto es el segundo de Pablo de la Torre. Fernández, en una actitud bastante inhabitual, no entrega a nadie, no dice, no dice, no entrega. Entrega da la sensación de que alguien cometió una irregularidad y no estaba en esa sala. Porque esto es lo interesante, en la narrativa de Gianni y de Petovelo, es decir quién fue, firmó Petovelo eso. Y si Petovelo tiene delegada la firma, ¿en quién la tiene? ¿En Gianni? Primera pregunta. Entonces, a Federico Fernández lo acompañaban hasta el migitorio, durante esas cuatro horas, a uno de los cuatro custodios que estaban en esa sala. Eso es una locura. Una locura. Es una locura. No, es una locura. Es una locura. Pero es una locura. Es una locura. Es una locura. En ese marco, Leila Gianni hace una declaración que la sube al Gede sin la firma de Federico Fernández. ¿Por qué es interesante esto? Porque una funcionaria pública no puede subir sin un escribano adelante una declaración y presentarla ante la justicia como si fuera válida si no está. ¿Qué decía esa declaración? Que Federico Fernández había deslindado a Petovelo y había señalado a Sánchez Sorondo. Bueno, esto no es así. Federico Fernández no dijo nada hasta el momento. Bueno, Federico Fernández es al que, según vienen describiendo, señalaba el gobierno para que diera la explicación Gede. No es un Gede, sino que es la gestión documental electrónica, es decir, el sistema interno por el que se comunican las cuestiones en gobierno. Por otro lado, la ministra Petovelo va a tener, se supone, que responder preguntas la semana que viene en el Congreso. Por lo menos fue convocada eso. No sé si se acuerdan que en la sesión que se hizo esta semana en la Cámara de Diputados hubo un intento de la izquierda y creo que también de Unión por la Patria para citar a la ministra. No lo lograron durante la sesión. Ayer se reunió la Comisión de Salud presidida por Pablo Yedlin, que es legislador de Unión por la Patria y, bueno, consiguió los votos para convocar a la ministra a responder. Yedlin dice, bueno, la semana que viene a la hora que nos parece a nosotros, pero si a ella no le parece, por lo menos en algún momento de este mes. Y en ese marco de confianza, de colaboración y de control que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo, es que, en base también a la situación que estamos viviendo con el tema alimentario en la Argentina, hemos pedido y van a ver ustedes que convocamos a la ministra para la semana que viene, el martes, a las 13.30, que es el horario de la comisión, para que si ella puede, venga y pueda contestarle a los diputados y diputadas las preguntas que tenemos de su área en este caso. Más allá de los pedidos de informe que van a circular también para ser enviados a otras comisiones. Sería interesantísimo porque de ese modo podríamos escuchar todos a la ministra, porque estas convocatorias son públicas y no le conocemos la voz, ¿no? Creo, a la ministra de Capital Humano creo que no le conocemos la voz. Bueno, pero vos dirás, el presidente de la nación está, cada vez que habla públicamente, que lo hace bastante seguido, ayer habló en el LATAM Economic Forum y vos decís, bueno, habla y entonces cada vez que tiene la oportunidad, ¿qué? Le dice a la gente que aguante, que ya llega la comida a los comedores, que en cualquier momento se soluciona todo, no. Cada vez que tiene la oportunidad, banca a la ministra Petovelo. Mientras que nosotros hacíamos el ajuste y que habíamos anunciado que iba a haber una contracción de actividad y qué es lo que pasó durante el primer trimestre del año, ¿qué es lo que decidimos? Si decidimos hacer una fuerte política de contención social, entonces duplicamos la UAH, duplicamos la tarjeta alimentar, eso es verdad, aumentamos la asistencia escolar, multiplicamos casi por cinco veces la asistencia para los útiles de los chicos y además dimos financiamiento a la clase media que va a colegios privados, con lo cual, digamos, estamos viendo una enorme tarea que hizo la ministra Petovelo, quien ha sido tan torpedeada en estos últimos días. A ver, acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar, obvio que es lo que están viendo y la están operando a ella y, por ende, al gobierno de todos lados. ¿Será que Millet considera que no solo Grabois y Beliboni, a quienes señala habitualmente, sino también, no sé, Margarita Barrientos, el arzobispo de Buenos Aires, no sé, quiénes son los gerentes de la pobreza, porque no hay uno solo que tenga contacto con los universos más vulnerables, que no diga que faltan alimentos en los comedores. No sé bien a quién se refiere. Bueno, la cosa es que ayer hubo una postal muy fuerte, vimos una postal muy fuerte que se difundió, que es la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, abriendo sus puertas. Entiendo que por primera vez para funcionar como comedor comunitario, si esto no describe una necesidad, la verdad que no sé, es una foto que conocimos de Hugo Paredero. Y hablábamos de lo que sucedió en el Congreso esta semana, porque ya contamos que la oposición en diputados le dio media sanción a una nueva fórmula jubilatoria. Una fórmula un poquito más beneficiosa, tampoco zarpado, pero más beneficiosa para quienes cobran que la del decreto presidencial que está rigiendo ahora. Que la del decreto presidencial que está rigiendo ahora es mejor que la que regía en el gobierno de Alberto Fernández. Es más beneficiosa para los jubilados. Pero lo que se votó, lo que se logró en esta media sanción es que sea un poco mejor. Recordemos que esto pasó en una sesión especial que había pedido la Unión Cívica Radical. De hecho, se votó el proyecto de la Unión Cívica Radical. Había otros incluso, si no me equivoco, el dictamen que más votos tenía era el de Unión por la Patria y sin embargo, el que se votó fue el de la Unión Cívica Radical. Por eso es que les vengo diciendo también que el peronismo viene bastante dispuesto a ceder en las cosas que cree y juntarse con los proyectos del radicalismo y no al revés. Esto es lo que vemos por ahora. Bueno, el radicalismo además rechazó en esa sesión sumar al temario del presupuesto universitario, la reposición del FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era lo que proponía el peronismo. Bueno, pero resulta que esta propuesta conjunta que votaron, que no solamente la votaron ellos, que la votó, hacemos coalición federal, innovación federal y no sé qué más me estoy olvidando, pero que la izquierda se abstuvo, lo que termina resolviendo es una fórmula que les termina de dar la recomposición a los jubilados de lo que perdieron en enero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre, ya lo charlamos esto, pero siempre que se salta de una fórmula a otra, aunque se salte de una fórmula mejor, lo que terminan haciendo los gobiernos para ahorrarse, porque es una cantidad de guita importantísima, lo que terminan haciendo es se saltean la inflación de algún mes, a veces más de un mes. Y en este caso se saltearon la inflación de enero y había sido 20,6, que es un montón. Entonces, para compensar, en la fórmula que el gobierno estableció por decreto, le había metido, en lugar de 20,6, un 12,6. Y ahora lo que hacen es meterle un 8,1 para recomponer lo que falta. Bueno, pero es una fórmula que prevé actualizaciones basadas en la variación salarial, es decir, se ajusta por inflación, pero si los salarios están por encima de la inflación, entonces se contempla esa variación, la mitad de esa variación, pero bueno, algo es algo. Y es un ajuste que tiene un costo fiscal estimado, es decir, que le costaría al Estado un 0,43% del PBI, según el cálculo que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero también contamos que antes de que se empezara a tratar, ya el gobierno venía diciendo, el presidente venía diciendo, a mí no me jodan que si me hacen gastar un peso más por jubilaciones, fonido, lo que sea, yo lo voy a vetar. Bueno, ayer el presidente en esta charla que le digo en el LATAM Economic Forum ratificó su posición. No tengo que empezar a cuestionar la calidad del ajuste. Digo, primer punto, de 123 años tuvimos 113 déficit, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, Diego, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa tres carajos. Bueno, vamos a ver si el Senado lo aprueba, que es lo más probable, por lo menos los votos son más fáciles para conseguir esto en el Senado aparentemente, y después si el presidente lo beta, quizás nadie le avisó, que si el Congreso quiere, con los dos tercios en diputados, puede ratificar el proyecto que se votó. Y en ese caso veremos qué pasa. Pero ayer, como les decía que Miriam Bregman le decía en realidad que la izquierda se había abstenido, y Miriam Bregman que salió de su banca en este plan de bancas rotativas que tiene el FIT, cuando escuchó lo del veto, salió Miriam Bregman en las redes y dijo, si el presidente intenta vetar la ley, nuestros votos se transformarán en un voto contra el veto presidencial, con lo cual uno asume, yo asumo en realidad, que entonces se transformarían los votos de la izquierda que fueron abstenciones en votos a favor de la ley, ¿no? Entonces capaz que es más fácil incluso conseguir esos dos tercios para que la ley se ratifique si hiciera falta si hay un veto presidencial. Pero en medio de todo esto en el Congreso, ah, espera, antes quiero saltar a esto, antes de ir ahí, quiero saltar a esto, que es si el presidente veta la ley y si el Congreso la ratifica, porque evidentemente le fueron diciendo a los funcionarios, che, miren que el Congreso puede ratificar dos tercios, qué sé yo, entonces lo entrevistan a el jefe de gabinete Guillermo Francos y Guillermo Francos en La Nación Más dice, bueno, si pasa, ah, entonces recortamos en otro lado. Si esto se convierte en ley luego en el Senado lo va a vetar, y yo creo que lo importante aquí es tener claro que aunque los diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, lo que el gobierno tiene claro es que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del presidente de la República de mantener el déficit cero. Si esto finalmente sucediera, lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con dos tercios ante un veto del presidente, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, ¿no? En su momento, digamos, si pasara esto. Bárbaro, pero tengamos en cuenta que, porque ayer hablábamos de la posibilidad de que sea un costo político para el presidente vetar un aumento de las jubilaciones, en algún momento pasó con Cristina Fernández vetando el 82% móvil con los mismos argumentos que ahora mi ley dice no va a alcanzar. Bueno, quiero decir, no es la primera vez que pasa, pero si el Congreso, eso sí, me parece que sería la primera vez que pasa, por lo menos respecto a las jubilaciones, si el Congreso ratifica con los dos tercios y le dice a mi ley, mirá, lo siento, pero la ley va a regir así, hay que ver si eso no es un costo político mucho mayor para el presidente que incluso vetar una nueva fórmula jubilatoria más beneficiosa para los jubilados. Quiero decir que un costo político e incluso un costo económico porque recordemos que el FMI y algunos inversores están mirando cómo se lleva el gobierno con la oposición para sacar leyes que todavía no consiguió ninguna y es el primer presidente en democracia que no consigue en los primeros seis meses una ley. Entonces, si encima de no conseguir una ley le votan lo que quieren aunque él esté en contra y no lo dejan vetar una nueva fórmula jubilatoria, no sé qué le conviene más pero solo le dejo la inquietud porque capaz que no le conviene vetarla. Vemos. Todavía no se aprobó. Pero decía que quería ir acá porque hubo un momento muy bueno ayer en el Congreso en comisiones. Estaba la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hablando en la Comisión Nacional de Fronteras e Hidrovías. Entonces decía yo voy a denunciar cualquier amenaza contra un diputado nacional y entonces defendía a las instituciones y Bregman le pega un grito y le dice mirá a mí me amenazó Espera una vez y vos no hiciste nada. Cualquier diputado lo amenazasen de muerte. A mí me amenazó Espera usted ni con nada. Me viene pidiendo bala. Me viene pidiendo bala. Bueno, ahora lo denuncio. Ahora lo denuncio. No, se cae de risa. Un copito de nieve por favor. Bueno, se rió la ministra eso no le pareció. Pero repasando las cosas que están sucediendo en el Congreso vamos al cruce que fuera del Congreso pero sobre los temas que transitan tuvo el diputado nacional radical Martín Tetás y el dirigente peronista Guillermo Moreno. Hay que recuperar lo que perdieron en el gobierno anterior y lo que están perdiendo en este gobierno. Es lo que corresponde a las personas que están entrando en el último ciclo. Me parece que pensar que ellos son los que tienen que aportar al equilibrio fiscal que es indispensable y que todos estamos de acuerdo. Yo le diría al diputado que podemos trabajar de manera conjunta una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Usted sabe diputado que los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda se llegan a llevar el 50% de la producción. parece un sistema feudal y entonces esto no es capitalismo hay que introducir el capitalismo moderno en la zona núcleo de la Pampa Húmeda eso nos permitiría porque le bajamos los costos al productor aumentar las retenciones y con esas retenciones poder recuperar las jubilaciones no solo lo que perdieron este gobierno sino en el gobierno de Alberto. Lo podemos debatir podemos hacer un proyecto conjunto sería interesante que los economistas del peronismo y del radicalismo busquemos de manera consensuada como algún sector en este caso lo que representa la sociedad rural argentina pueden hacer un aporte y no que lo hagan los jubilados me parece que en esto seguramente está A ver Martín que respondes a la invitación Mi rechazo rotundo a la propuesta del aumento de las retenciones no sé si por ahí era otra versión además de lo de retenciones que mencionó la podría discutir si la plantean otra usted Era que te quiera responder No, porque no, no se ve que el diputado no escuchó la parte de la ley de arrendamiento que la ley de arrendamiento No, te escuché por eso te escuché La ley de arrendamiento no es ningún impuesto No, pero escúchame vos estás acostumbrado a no interrumpir Estás acostumbrado a no interrumpir Yo no te interrumpí Te vuelvo a decir ley de arrendamiento principio del siglo XX impulsada por el partido radical ¿Está bien? Ley de arrendamiento para la zona núcleo de la Pampa Unida En eso no podés estar en contra porque incluso está vigente una ley de arrendamiento aunque estén deseos todos De ahí sale la federación agraria pero aparte es una propuesta radical ¿Está bien? Principio del siglo XX Sería un hallazgo que el partido radical apoye a la sociedad rural argentina y no a los productores Si los radicales están en contra de recomponer la jubilación de los jóvenes del sector pasivo y cuidarle el bolsillo a la sociedad rural hay que decirlo con precisión Espera, espera a ver que responde No empecemos a dar vuelta Espera, espera ¿Es una chicana lo que hace Moreno que le dice más el apellido? No sé Pero ya lo vimos Esto ya ocurrió ¿Qué puede discutir? Tetas con mi ley Si no viene tetas acá Mataba tetas afuera Tetas Ni tetas Está bien Cuando con tetas vamos a discutir Che tetas Y el economista es tetas Con tetas 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 Es agudo Es más divertido Tetas Ah, es una chicana Bien confirmado El presidente Javier Milley viaja hoy no sé si ya viajó a Armstrong en la provincia de Santa Fe para recorrer Agroactiva que es la tercera exposición del campo más importante del país La muestra empezó ayer termina el sábado tiene más de 130 empresas santafesinas y es la primera visita de Javier Milley que ya contamos que se fue al exterior en lo que va desde que fue electo siete veces al exterior y de las cuatro de las siete cuatro a los Estados Unidos bueno la primera visita de Milley a Santa Fe desde que asumió en el cargo y va a ser la recorrida acompañado por el diputado José Luis Spert como ya habían hecho en Expo Agro en San Nicolás y el presidente planea también reunirse con autoridades de entidades agropecuarias porque te cuento esto a mí que me importa me podrás decir vos porque el gobierno parece estar acercándose a algunos gobernadores o a algunos sectores de algunas provincias para asegurarse entre otras cosas los votos de la ley bases en el Senado la semana que viene aparentemente el miércoles que viene pero tengo entendido que todavía no se llamó a la sesión si se convocó lo desconozco y en ese marco vimos una foto del jefe de gabinete Guillermo Franco reunido con el gobernador cordobés Martín Yarchora ahí está recibí al gobernador de Córdoba para avanzar en el convenio que firmaremos en los próximos días para el traspaso del financiamiento y ejecución de obras públicas hashtag obras públicas a la provincia ¿por qué? porque no solamente se reunieron sino que firmaron este compromiso para obras públicas parece que en algunos casos sí va a haber plata para obras públicas pero hay otros gobernadores que siguen a las puteadas parece que no es ni Yarchora ni Puyaro pero fíjate lo que dice el de Chubut Nacho Torres hay una realidad que urge nosotros tuvimos una víctima en la ruta 40 por falta de mantenimiento de una ruta nacional que hay que evitar que esos accidentes sucedan pasó lo de los trenes hay pequeñas hay un deterioro son cosas que el Estado tiene que atender yo entiendo que puede haber una concepción de que la macro ordenada por osmosis se ordena todo pero no es real alguien tiene que conducir esa agenda de crecimiento que genere trabajo que le agregue valor a los recursos que las obras se hagan por ejemplo iniciativa privada la chilena ¿se acuerdan de esa famosa frase? hoy no hay ninguna obra que se esté haciendo por iniciativa entiendo por lo menos no hay un régimen privado nosotros hicimos una prueba piloto en Chubut y lo vamos a hacer concretamente con la hidrovía hay dos propuestas pero no se puede hacer todo por iniciativa privada hay rutas que son necesarias y que no es rentable para alguien con un peaje hacer esas rutas y ahí tiene que estar el Estado ¿quién te dice si las cosas no le salen a Milet como espera? no sé él pero la gente que hoy piensa que el Estado es una porquería a lo mejor lo revaloriza un capítulo que cambió un poco del proyecto que aprobó diputados es el del RIGI acordate que ya estuvimos hablando del régimen de incentivo para grandes inversiones inversiones que son necesarias en la Argentina de esto no hay dudas y de hecho necesitamos que ocurran rápido pero la discusión es cuánta generosidad tiene que tener la Argentina y qué es lo que finalmente le queda al país cuando hay inversiones la discusión es un poco si nadie le crea a la Argentina entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nos crean y entonces ofrecerles el oro y el moro y por otro lado está la competencia para algunas cosas y entonces tenemos que ser más competitivos que otros o ofrecer más beneficios que otros porque si no se van a ir a otros países bueno todo eso se pone sobre la mesa lo que propone este régimen en la ley bases es fomentar la llegada del capital extranjero y nacional con inversiones por encima de los 200 millones de dólares por eso se habla de grandes inversiones y que no pueda modificarse este régimen que se vota ahora votaría por 30 años y entonces que le dan en 30 años beneficios impositivos beneficios aduaneros beneficios cambiarios lo que se votó en diputados es que a cambio la Argentina no les pida prácticamente nada a estos inversores no les pida que contraten argentinos no les pida que compren maquinaria acá no les pida que dejen un poco de la plata los dólares los dólares diría Capuzotto no bueno ahí hubo algunos cambios podría haber más pero es un plan sobre todo para inversiones en la explotación de recursos naturales está pensada para minería gas petróleo agricultura es decir sobre todo extractivismo y exportación sin valor agregado sin promoción de la industria nacional por eso es que las pymes hicieron su reclamo se acuerdan que se manifestaron un montón presionaron todo lo que pudieron y se aseguraron de que también se incluya un incentivo para las inversiones de las pequeñas empresas igual se siguen escuchando voces en contra del Rigi en general son las voces del peronismo el gobernador de Formosa Gildoins alguna parte del peronismo no el gobernador de Formosa Gildoins Fran muy duro contra Javier Milei también contra los aliados del oficialismo en el congreso decía esto nuestro presidente que recorre el mundo abrazando culturas foráneas y despreciando la nuestra desde aquí del costado norte de la patria le vamos a enseñar de que nosotros no queremos ser colonia de nadie queremos ser lo que somos no vamos a permitir y nos vamos a arrodillar ante ningún poderoso del mundo como lo está haciendo él en donde está entregando con decisiones políticas la soberanía de nuestra patria y todavía es lamentable desde que en nuestro congreso existan representantes que se presten a esta situación también habló el colega Marcelo Bonelli y marca algo sobre esta reforma que se pretende que lo que dice es que el RIGI es tan riesgoso que una empresa que hoy está invirtiendo en el país pagando tributos puede pasar a no pagarlos porque cambia de razón social y entonces listo chau o sea no está la obligación de crear puestos de trabajo y simplemente dejarían de pagar esto dice Bonelli el título de RIGI está buenísimo darle incentivos a la inversión extranjera ¿a qué costo? para que venga a radicarse en Argentina y bueno genera valor agregado ahora el tema es que se le da una ventaja impositiva que no se le da a los que ya están radicados claro y eso eso genera mucho ruido incluso con grandes empresas o se podía dar esto mirá podía ser que alguien que esté radicado acá cambie la razón social inicie una nueva actividad para obtener el beneficio fiscal pero el beneficio fiscal es muy importante entonces esto afectaría la recaudación afectaría la posibilidad del superávit fiscal es un tema delicado delicado y también yo creo que va a ser uno de los grandes temas de debate en el Senado claro y también es una polémica viste como cuando pasa también es una polémica que se da con la discusión del blanqueo pero digo ahora en este proyecto de reforma fiscal pero viste que con el blanqueo siempre es como ah yo soy boludo que está pagando pero como pero este hace 5 años que no paga nada y ahora puede entrar como no entiendo y bueno lo que pasa es que ahí están los que se desesperan tanto porque entra en dólares que es realmente necesario y están dispuestos a todo y los que dicen no bueno tampoco es que vamos a entregar el país para que entren dólares bueno ahí está un poco la discusión no sabemos de dónde sale el mensaje del gobierno de que lo peor que tenía para hacer esta gestión en el sentido del ajuste o la recesión ya pasó pero ayer el ministro de economía Luis Caputo también estuvo en el economic forum y les dijo a los empresarios que los funcionarios de este gobierno no los van a defraudar sabemos todos que es un país que durante toda nuestra vida nos defraudó pero no tengan miedo de apostar porque digamos esto es un círculo virtuoso nosotros no los vamos a defraudar estamos acá con un objetivo digamos totalmente distinto al que se ha visto en la política en muchísimos años se ha hecho un trabajo que no se esperaba que se pudiera hacer está dando resultados lo habrá dicho a propósito o sea quizá los jóvenes no lo saben pero a los que tenemos más de 40 años esa frase no los voy a defraudar nos recuerda a una promesa del menemismo que no terminó bien bueno lo toca a puto diciendo cosas estamos más motivados que nunca estamos en un en un pico de motivación bien buenísimo y yo lo fundamentaría por tres cosas por lo menos por mi lado número uno el apoyo de la gente o sea primero el agradecimiento una parte a la gente constantemente nos vienen a agradecer y la verdad que se siente un montón y el agradecimiento es nuestro porque esencialmente para los que no nos venimos a dedicar a la política y venimos acá como casi todos los que estamos todos los que estamos en este gobierno por vocación de servicio como se dice en buen cristiano perdón el idioma a comer merda y realmente digamos el apoyo y el agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar porque a mi no me gusta pero digamos es milanesa con papas fritas así que como digo para el primer punto es realmente sentir eso y de todos los diferentes estratos sociales lo hace realmente gratificante es una motivación enorme eso bueno es de otra época decir comer merda o es de cheto porque es como no sé te iba a decir no se dice así por ahí en algunos sectores sí la construcción atención con los datos esto los datos de INDEC que llegan todas las semanas son bastante desalentadores por eso digo que no sé en qué se basa el ministro para decir esto pero la construcción se retrajo 37,2% interanual interanual quiere decir de abril a abril y sí es cierto que subió un 1,7% respecto a marzo bueno yo no sé si llamarla eso ve corta como que ta 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 y vemos esto es lo que dicen de aquí también muestra que la industria cayó 16,6% interanual la industria en abril y creció 1,8% respecto de marzo otra cosa que dice el INDEC que son los datos que va relevando es que si hay un acceso a la población un sostenido aumento en el acceso a la población a internet dice que hubo 2,5% más conexiones en el primer trimestre de este año que en el mismo periodo de 2023 quiero creer que esto igual va a ser así para siempre va a seguir subiendo hasta que ojalá todos tengamos acceso a internet pero ojo porque venimos hablando en este marco de la pérdida de puestos de trabajo y mira lo que cuenta el titular de la cámara de la construcción El horizonte es el de hoy digamos hemos perdido 100.000 puestos de trabajo probablemente perdamos algo más en el futuro hay muchas empresas muy complicadas algunas en riesgo de quiebra nadie puede pasar de facturar 100 pesos por mes o por año a facturar cero es inviable empresas que además están endeudadas con bancos proveedores etcétera bueno esta situación de mantenerse en el tiempo el empleo no se va a regenerar y muchas empresas van a quebrar ¿hay diálogo con el gobierno? Fabián Gualman era el que le hacía la pregunta Gustavo Weiss el que responde el expresidente Alberto Fernández fue entrevistado por Jorge Fontevecchia e hizo su balance sobre estos 6 meses de gestión de mi ley cuando uno mira y se hace 35 meses se cerraron 250.000 cuentos sueldos esos son 200 y tengamos presente que nosotros tuvimos 31 meses consecutivos 34 meses consecutivos de crecimiento interrumpido el empleo registrado y llegamos a crear alrededor de 550.000 empleos registrados quiere decir que en 5 meses se tiró por la borda el trabajo de 4 años y sin embargo la gente no parece reaccionar y debe haber ahí algo que es muy eficiente del discurso o de la gestualidad del gobierno o hay una incapacidad nuestra para poder hacernos entender lo que francamente queremos que nadie se enoje por esto pero que mal que habla por teléfono Alberto Fernández realmente o sea porque antes creíamos que era el aparato pero es como no hay que ponerse tan cerca del coso porque es como que no sé que no lo he sentido nada con todo respeto lo digo pero queremos escuchar lo que dice bueno José Mayanz el senador de Unión por la Patria que además es el presidente de uno de los dos bloques se acuerdan que hay dos bloques de Unión por la Patria uno lo comanda Julián Aditulio el otro José Mayanz bueno estuvo en Blender de invitado y contó sus recuerdos de la banca en diciembre de 2001 obviamente llegué al 2001 cuando la Rúa era presidente nosotros íbamos oposición y a los 10 días se cayó y bueno ahí empezó estuvimos la reunión que éramos 30 cuando lo elegimos a Rodríguez Sá después se cayó Rodríguez Sá después vino la Asamblea Legislativa estábamos todos ahí adentro en el Salón Gris cuando lo elegimos a Rodríguez Sá ¿cómo es la caída de un presidente en ejercicio? ¿qué se empieza a olfatear en el Senado? o sea las charlas son de che me parece que no en aquel momento ustedes se recuerdan de que Cavallo anuncia el tema del corralito y la gente salió a la calle y se armó obviamente todo un desencuentro y por supuesto la represión que hubo hubo muertos en la calle y en ese momento este maestro que era el presidente bancada radical nos llama a nosotros estaba Gioja estaba Yoma y estaba yo éramos los tres senadores que estábamos en ese momento en la casa y nos dijo miren ahí le hablamos con Fernando yo le digo textualmente lo que él dijo Fernando estaba ido porque le dijimos Fernando hay muertos en la calle no dice todo cosa la prensa no 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 hay muertos le dice y tenés que presentar tu renuncia mañana vamos a tener 100 muertos acá bueno estuvimos hablando no le dejamos lugar y acá está yo tengo la copia acá está la renuncia de Fernando ustedes salen acá y yo lo anuncio así fue la este la lo de la ruga el partido propio diciendo esto no va para más maestro que era presidente de la bancada a los tres nos dijo eso ustedes salen acá Fernando está ido está ido sí estaba mirando así el patio ahí en Olivo y le dijimos mirá que hay muertos Fernando no no es todo cosa en la prensa y hay una parte del peronismo el peronismo no kirchnerista el peronismo federal el peronismo llamémosle dialoguista como gustan de llamar en el congreso y fíjate con quién estuvo reunido junto a Sergio Vargas los diputados nacionales Miguel Pichetto y Randazzo el doctor Diego Bocio conversamos y analizamos la política en la provincia de Buenos Aires y el país muy buena reunión me mata país con mayúscula es Carlos Kikuchi alias el japonés alias el gran armador a nivel nacional de la libertad avanza hasta las elecciones generales de octubre cuando fue desplazado de la mesa chica de Milley bueno igual la gente que hace política medio que la que se copa digamos hace política toda la vida y entonces se reúne con todos los que le caen bien yo que sé o capaz que con los que le caen mal hay de todo en la construcción política un poquito de zapping por los canales de tele antes de irnos y también los canales los canales de radio es decir los diales de la radio en el oficialismo y no tanto Eduardo Feynman cuenta un poco digo en el oficialismo pues en definitiva los lugares donde el presidente se siente cómodo para hablar a eso me refiero Eduardo Feynman cuento un poco las internas que derivaron en la salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete todo lo que se venía hablando se acuerdan que en los últimos días le preguntaron al presidente y Nicolás Pose los espiaba ya se fue Nicolás Pose pero se espiaba ya se fue pero y así como que no sabemos nada y también habla Feynman de que está pasando con los servicios de inteligencia habla en la nación más con Esteban Trebuch y Nacho Orteli fue Pose al despacho del presidente a mi me cuentan que en ese mismo despacho estaba el presidente Karina Milei y Pose va con la carpetita y el aula le dice Javier escucha son dos amigos tuyos del gobierno del gobierno amigos del presidente del gobierno escucha escuchó la conversación en la conversación a mi me cuentan que en la charla esas dos personas que hablan putean al presidente y a Karina Milei opalala que supones que hizo el presidente levantó un peso a pose exactamente ese día lo echó en su cabeza lo echó no fue el día que lo echó que fue el otro día pero ese día tomó la determinación de Charco bueno quiere contar algo que habla bien del presidente ¿no? que porque estamos escuchando una conversación privada de dos funcionarios amigos o lo que sea no corresponde no tenés que estar espiando retirate vendría a ser un poco la traducción y otro de los que habla es Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia que dice ojo hay un nuevo 6-7-8 hay gente que le hace a mi ley el diario de Irigo con Sandra Petrovilo es que la quieren sacar a Sandra Petrovilo del medio para ir después por el presidente es un gol estamos frente a la inminencia de un golpe de Estado yo me acordaba mucho del término que usaba el kirchnerismo ¿no? que es esto es destituyente ¿no? bueno entonces ayer hemos escuchado a un montón de pavotes que que exhiben cosas que pueden ser verosímiles pero no tienen ningún fundamento ¿no es cierto? ningún fundamento entonces estos conflictos han derivado que en la interpretación que que hace la nueva versión del 6-7-8 argentino y esto habla mucho del presidente ¿no es cierto? de un presidente que necesita efectivamente que haya un conjunto de de actores en la televisión que lo aplaudan y le digan sí señor presidente todos los presidentes tienen ¿no? a Karina Milley las 5 palabras que dijo como si hubiera hablado no sé qué sé yo el Papa ¿no es cierto? habló Karina Milley bueno ¿qué dijo? nada ¿qué voy a decir? ¿no es cierto? claro eso porque el periodista Nicolás Gallo de IP la enganchó subiéndose al auto Karina Milley y le dijo qué piensa de Sandra Petobelo y Karina Milley dijo una de las mejores ministras del gabinete y fue como ¡ah! habló Karina Milley y el mejor momento periodístico de la semana quizá del año atención Horacio Cavac en La Nación Más hablando de lo patito ¿qué dijo Milley de Toto Caputo el otro día que era prácticamente un gladiador? sí no tenemos el patito gladiador no muy bueno es muy bueno es muy bueno el patito el patito máximo merido el patito gladiador acá lo pueden ver el patito gladiador ese sería Toto Caputo este es este es el pato Toto ¿a quién salió Patoto Patoto le podemos decir el patoto Sandra Peto el pato peto ustedes pueden ver los ojitos celestes dale y su pelo largo y su pelo largo bien la linda melena acá tenemos al pato peto ¿cómo está el pato peto en este momento? bueno le mandamos un abrazo a este momentazo que ojalá se gane el martifierro el año que viene del periodismo mundial de todo arre que el periodismo no era el martifierro bueno vamos a ir cerrando pero tenemos dos cosas importantes que decir antes de irnos la primera murió a los 92 años Lita Boitano Ángela Catalina Paulín creo que era su apellido presidenta de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas militante por los derechos humanos y murió sin saber cómo fue que desaparecieron sus hijos Miguel y Adriana que semana que semana que hemos tenido en estas despedidas dolorosísimas de mujeres muy fuertes digo pensando en Norita Cortiñas que han sido y seguirán siendo seguramente emblema de la lucha por los derechos humanos y de la fuerza también para pelear por lo que haga falta y nunca nunca sugerir episodios de violencia y no quiero cerrar sin decir que varios sectores de la comunicación entre los que está el CIPREVA el sindicato de prensa de Buenos Aires convocan a firmar una declaración en defensa de la profesión el oficio me gusta decir a mí y la libertad de expresión que se dará a conocer en un acto frente a la agencia TELAM mañana 7 de junio día del periodista a las 2 de la tarde mientras el gobierno por un lado destrata periodistas y por otro o el mismo el ministerio en realidad es a título personal pero bueno vamos a decir el ministro de justicia Mariano Cunio Olivarona denunció a dos periodistas por algo que dijeron ya lo mostramos ayer a Nancy Pasos y a Darío Villarruel que les mando un beso a los dos con el argumento de que instigaban a la violencia feliz día mañana a los colegas periodistas en especial a los laburantes de TELAM siendo el primer día del periodista sin la Agencia Nacional de Noticias y ahora sí nos retiramos hasta la semana que viene que tengan muy buen fin de semana gracias a este equipazo a Marco Arauz en la operación a Emilio Laszlo en la producción Sofía Debrea en las redes ¿cómo estamos? ¿subimos de 8 o bajamos? ¿cómo está este equipo? ¿ahí se estabilizó? ahí seguimos igual parece que la noticia es lo más bien ningún problema no sé cómo te fue a vos con esto lo podés comentar en YouTube que ahí nos quedamos nos reencontramos el lunes que viene a las 12 del mediodía en esto que se llama Elijo Creer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!